En este video veremos la primera parte del grupo de adjetivos del nivel básico, en el ejercicio denominado Práctica de comprensión y pronunciación Bienvenido a Talker Team Cráudido, saturado, lleno Included Incluido Unido Unido Connected Conectado Inside Adentro Outside Afuera Wide Wide Amplio Ancho Stupid Stupid Tonto Worried 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 Preocupado Wild Salvaje De oro Redondo Underground Subterráneo, clandestino Scared Asustado Loud Alto Rude 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 Rudo Surprised 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 Surprendido Pleased 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 Closed Cerrado Seguro Volador Working Laboral Missing 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 Desaparecido Following 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 Próximo Posterior Surprising 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 Teenage 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 Adolescente Al 하지 Average Padre Pal fautine Krone Iron Nii Abrique Presser Paso sea Meside wertu Terminator Extraño, raro Huge Enorme Fresh 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 Fresco Back Atrás Blank 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 Blanco Specific 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 Específico Public 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 Publico Electronic 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 Electric 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 Plastic, de plástico. Weak, débil. Thick. Thick, grueso. Top, 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 top. Mejor, principal. Deep, deep, deep. Deep, deep. Deep, deep. Profundo. Asleep, asleep. Asleep, asleep. Asleep, asleep. Dormido. Serious, serious. Serious, serious. Serious, serious. Serious, serious. Serio. Enormous, enormous. Enormous, enormous. Enormous, enormous. Enormous, enormous. Enormous, enormous. Enorme. Nervioso. Worse. 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 Peor. Close. 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 Estrecho, íntimo. Flat. 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 Plano, liso. Shut. 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 Encerrado. Secret. 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 Secret, secreto. Separate, separate. Separate, separate. Separado. Wet, 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 húmedo. Soft, 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 soft. Soft, soft. Suave. Polite, polite. Polite, polite. Polite, polite. Amable. Bright, bright. 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 Luminoso. Straight. 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 Recto, directo. Fit. 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 Apto, en forma. Sweet. Dulce. Exact. Exact. Exacto. Direct. Direct. Directo. Adult. Adult. Adulto. Brilliant. 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 Brilliant Assistant Asistente Independent 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 Ancient 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 Antiguo Intelligent 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 Inteligente Excelente 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 Recent Reciente Reciente Percent 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 Por ciento Hurt 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 Dolor Expert 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 Experto Based 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 Basado Lost 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 Perdido Worst 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 El peor Divorced 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 Divorciado Alive 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 Vivo Creative 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 CREATIVO ACTIVE ATTRACTIVE ATTRACTIVE ATTRACTIVO DOWNSTAIRS 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 ABAJO, PISO INFERIOR UPSTAIRS 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 UPSTAIRS